A los 12 años yo empecé rolando, yo vengo del barrio, me hice millonario, ahora monto un alambo Y no soy un malandro, con 19 años me metí de lleno, el trabajo, el negocio, tenemos los cero Y las cuentas llenando, y no ando mamando, yo no olvido a mi gente, he dejado claro, ya está Mi compa Dan Sánchez de Sonora y algunos otros por ahí Arriba mi tierra donde se fundó todo el can, estamos tumbados, estamos arreando Los número uno, los billboard ganando, cabrón quien tú eres, yo vengo del barrio